Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución La revolución Tu enemigo es el patrón Si señor, si señor Somos la revolución Viva la revolución